Continuando entonces con la Semana de la Mujer, que estamos haciendo estos festejos para homenajear a las mujeres que están en la Actividad Láctea. Y vamos a conversar un ratito con Graciel Polé. Ella es peruana de la comunidad de Aya y le vamos a dar la bienvenida. Un gusto enorme que esté con nosotros. Feliz de la invitación. Gracias por la oportunidad de compartir un poquito de lo que nosotras hacemos desde Aya. Describinos un poco la región entonces. Mira, nosotros pertenecemos al Departamento de Lima, o sea, lo más grande de Lima es el departamento. Estamos en la provincia de Huarochirí, acercándonos en el distrito de Surco, en la comunidad campesina de Aya. Estamos al costadito del río Rima y estamos en las montañas. Ahorita donde estoy y donde está nuestra planta también es a 2.450 metros sobre el nivel del mar. O sea, las vacas pastorean hasta 3.800, 3.500 metros sobre el nivel del mar. Como a 8 horas tenemos una laguna que se llama Ucte. Es una región de andenes, no es planicie. Es una región donde se hacen bastantes andenes. Hay frutales en esta zona también, bastantes frutales. De chirimoyas, paltas. Y en la parte más alta están las vacas. Veo también cabritas al pastoreo. ¿Qué vacas tienen? ¿Qué raza? Nosotros tenemos una mezcla, les decimos criollas. Se han hecho muchos programas donde han mezclado, pero tenemos como algunas vacas que tienen esta tendencia blanca con negro de las Falsain, pero también tenemos marroncitas, cremitas, jaspeaditas. Creo lo distintivo y especial de nuestras vacas es que como caminan en estas zonas y siempre pasan de un lugar a otro, no son tan inmensas y no son más pequeñas, su producción también es menor. El promedio de leche está entre 12 y 15 litros por día en un solo ordeño en la época productiva y cuando hay menos leche deben estar en 6, 8 litros. ¿Y qué comen? Pastoreo principalmente y en esta época que es después de lluvia o en lluvia todavía que estamos, hay como todo pasto silvestre por todo lado, todas las semillas germinan, germinan, entonces es muy diversificado. Y cuando ya se pasa esta época que hay tanto pasto, ya es más pasto cultivado que puede ser alfalfa. En hayas más alfalfa, en la comunidad hermana que también trabajamos juntos, Coyana, más trébol, por ejemplo, diversificado con raygrases. ¿Tienen bien divididas las estaciones o como nosotros se ha transformado ya en un clima cálido y húmedo? El nuestro es súper distinto, ¿no? Por ejemplo, si viene solida puedes ver súper verde y luego en abril y mayo empieza todo a florecer y luego empieza a secarse y se mantienen verdes más bien solo los árboles cultivados, los forrajes cultivados y por ahí los moyes. Y ustedes están en esta actividad y le pusieron a la empresa Vacas Felices, por esto que has contado. Háblame un poco de las mujeres entonces y de los que se están haciendo. Les cuento un poquito de cómo nació Vacas Felices. De hecho, creo que por el Día de la Mujer cae como súper preciso porque de hecho es un emprendimiento que nació de mujeres, que empezó con mi mamá, que justo su cumpleaños fue ayer. ¡Feliz cumpleaños para mamá entonces! Ella es María Isabel y siempre ha sido nuestra inspiración y nuestra guía. Ella creció en el campo de Cajamarca, en la Sierra de Lima, y siempre quiso dedicar su vida al campo porque amó vivir en el campo y decidió estudiar agronomía. Cuando ella viene a la universidad en Lima, desde Cajamarca, Lima, y empecé a estudiar agronomía y le empiezan a enseñar cómo usar los agroquímicos y todo eso, entra en shock y dice, bueno, no estoy segura si esto es para mí realmente, ¿no? Hay otra forma de hacer las cosas. Entonces se expresa a otras carreras hasta que encuentra en su vida a su mentor, que es el ingeniero Miguel Zapater, que él es microbiólogo de suelos. Entonces él entendía la importancia de la vida del suelo y de la integración, ¿no? Entre animales, plantas, seres humanos. Creía y estaba convencido que las interrelaciones eran súper nutritivas y que la tierra era esencial y la vida de la tierra era esencial en todo esto. Una visión holística. Sí, sí, y con eso en realidad mi mami se queda en su carrera y empieza a explorar. Ella empieza a producir orgánico donde en el momento que no se vendía todavía, o sea, se producía pero al final terminaba en los mismos mercados. En realidad fue de casualidad, las vacas llegan a nuestra vida. Mi mami hizo un trueque con un tío y empezamos a tener en las chacras, en mismo Lima. Esto pasó y empezó en la ciudad de Lima. Hicimos terrenos que quedaban pero mi mami alquilaba para sembrar y nos llegaron las terneritas que empezamos a criar desde chiquitas y luego crecieron y fueron vacas, las primeras terneras. Y ahí empezamos a ordeñar, era leche para la casa, luego la abuelita nos ayudó para los vecinos, luego mi mami aprendió a hacer yogur, hacíamos para la casa, los vecinos. Y uno de sus amigos probó y le dijo, ¿por qué no lo ofrecen en la bioferia? Eso era hace más de 22 años. Mi mami averiguó cómo ingresar a la bioferia, así que era con la certificación orgánica. Vamos a explorar y ahí fue cuando va el inspector la primera vez y le dice, mi mami, ¿cómo se llama su granja? Y para nosotros no era una granja, para nosotros era la tita, la pancha, margarita. La familia. Sí, era parte de la familia. Entonces mi mami me dice, bueno, mis vacas son felices. Y la certificación nos ayudó mucho para cada año seguir como mejorando, participar en la bioferia fue espectacular porque empezamos a preparar y las personas decirnos qué les gustaba, qué necesitaban, qué esperaban de los productos lácteos, ¿no? También hice un intercambio que a mí me abrió la mente un montón porque yo no conocía más que de quesos frescos y amarillitos en Perú. Y este intercambio me permitió conocer una finca donde hacían quesos de leche cruda con hongos y para mí eso era como primero un shock, pero después era un descubrimiento, ¿no? Cuando probábamos el hongos que despertaban todas nuestras papilas gustativas, sabores que nunca había probado antes. Y también lo diferente que para mí me sirvió mucho ese viaje fue que me di cuenta después que aquí como que todos los productores orgánicos soñaban con exportar. Y allá el boom era ser local, como consumir lo que tú produces. Siento que eso me permitió abrir la mente y cuando volví me uní a ayudarle a mi mami. Pero al final decidimos hayas porque era lo más cerca a Lima, tenía agua, una comunidad ya que hacía producción orgánica y también que ya tenía crianza de vacas al pastoreo, que era lo que nosotros queremos y sentimos que es parte de nuestro propósito promover y sostener. Esa visión holística que me estás contando me parece maravillosa y lo voy escuchando cada vez más en las entrevistas que voy haciendo y eso me reconforta. Este es nuestro queso ayacino, en nombre de nuestra comunidad. Tiene tres meses de maduración, tiene una corteza natural, no tiene parafina ni pinturas, los vamos lavando cada día y dando vueltas hasta su primer mes. Tiene tres meses de maduración. Se derrite súper bien. Este se llama Ucte, Ucte es el nombre de nuestra laguna y este es uno especial que le pusimos un poquito de rocotito que también de producción local de ayas. Tiene una corteza también suave, este es un queso más suave, tiene como más hongos blanquitos pero son hongos naturales y es más suave. Derrite súper bien. Esto es nuestro andesino. Este tiene un año de maduración. Este llega a tener cristales de oxalato que lo hace crujiente, es bastante intenso, es más como de la familia de los parmesanos, digo yo, como estos que se maduran mucho tiempo y que son más ricos mientras más se maduran. Veo que pones nombres de la región, de las lagunas, siempre identificando la producción con lo local y cada vez hay más gente que quiere relacionar su producción con lo local. ¿Qué cantidad de mujeres están trabajando con ustedes o no con ustedes pero en la región o en las regiones cercanas? ¿Son ustedes el medio de vida para la familia? ¿Cómo es esa participación femenina en el desarrollo económico? Desde los ganaderos principalmente son ganaderas como las representantes y las que se dedican a las vacas y a la leche. Somos 15 familias, 10 familias de Coyana y 5 familias de Ayas, las que nos proveen de leche cada día. Ellos repercuten en toda su familia. Y también en planta, en planta es curioso pero solo somos mujeres. Sí, somos 7 mujeres en planta. Hemos venido a algunas y algunas son locales de acá también que ya viven hace mucho tiempo aquí. Y en las ventas sí hay mujeres y hombres también. ¿Qué sentís por estar desarrollando este arte, porque realmente es un arte, de vivir en estas comunidades de manera holística, de transmitirle a tus hijos seguramente tu amor, tu pasión? ¿Qué está dentro tuyo y dentro de las... seguramente que el resto de las mujeres debe estar sintiendo lo mismo, empezando por tu madre? ¿Qué sentimiento más fuerte las une a esta producción? Qué interesante la pregunta. Mira, mientras ibas diciéndole como que me venían varias situaciones, varios momentos que nos unen, que nos inspiran. Lo principal que nace es como un agradecimiento enorme a la vida. Que nosotros sentimos que gracias a nuestro proyecto que nació, retornamos al campo. En nuestro caso fue así. Somos del campo, salimos a la ciudad por los estudios, pero son como gracias a nuestras vacas que buscándole un nuevo lugar, llegamos acá. Sentimos como un agradecimiento y privilegio de estar nuevamente en el campo. Que nuestros niños crezcan en conexión con la naturaleza, sintiendo los ritmos y viendo las plantas, los animales, los ritmos de la vida, que a veces, a veces lo perdemos. Pero este reencuentro nos parece fascinante. Estamos agradecidas de esto y sentimos que trasciende nuestro propósito de existir. Nos sentimos como una ventana, una puerta que permite el encuentro entre el campo y la ciudad, entre los seres humanos del campo y la ciudad, que permita este reencuentro con la naturaleza. Sentimos y creemos que nuestros productos pueden transmitir un poquito de la energía de las montañas y del agua, del aire, de la tierra, de las piedras, de todo lo que tenemos aquí. Todas las personas también así son muy bienvenidas a conectar y a conocer, a sentirse parte, porque somos parte, ¿no? De todo lo que tenemos, ¿no? Y necesitamos darnos esta oportunidad de percibirlo. Nos abruma el día a día y realmente lo que decís es tan fuerte, tan emocional. Muchas personas piensan como vos, muchos jóvenes, que el reencuentro con la naturaleza, con nuestros ancestros, con lo que nos dejaron y para eso lucharon, reencontrarnos también con nosotros mismos o lo que quieren es ir a la ciudad y dedicarse a otras actividades. O sea, como que yo sentía ese llamado y lo sentía tan claro y tan fuerte, me sentía un poco, un poco loca, creo. Cuando voy a la ciudad, logro encontrar personas que están regresando y que están sintiendo ese llamado también. Como que esa necesidad de ceremoniar, de agradecer, de conectar, de reencontrarnos, cada vez lo veo más vivo entre no solo jóvenes, pero de todas las edades. Siento que hay un llamado y que si estamos atentos es algo que necesitamos estar juntos, estar en contacto con la naturaleza, agradecer. Sin embargo, puedo decir que son ambos lados. O sea, no puedo decir que todo es así. O sea, siento que los medios de comunicación de alguna forma o las distracciones que hay en la vida y en la ciudad a veces nos perdemos por algunos momentos. Y siento que si realmente estamos atentos, no solo hay que como ver mucha información, sino también conectar con nosotros mismos. Que la sabiduría también está dentro de nosotros y necesitamos ciertas pausas para empezar a conectar y respirar, atendernos y estar más consciente de lo que nos llevamos a la boca también. Totalmente de acuerdo. Has dado definiciones que comparto íntegramente y me alegra mucho saber que percibís que hay una corriente de gente que tiene esta necesidad de reencontrarse a través de la naturaleza, reencontrarse a través de los animales. Somos parte de un todo al cual no podemos dejar de mirar. Ser conscientes también que todo es nuestra casa. Has dejado un mensaje de profundo a sabiduría, de reflexión, porque tenemos que empezar a reflexionar con nuestras regiones, con lo que tenemos. Y encontrando en nosotros mismos también esto que acabas de decir, que es la sabiduría. Te agradezco muchísimo que hayas participado y ha sido muy emocionante escucharte. Así que, felicitaciones y el mayor de los éxitos. Muchas gracias, Ana. Un placer. Y solo quería decirte si me permites leerles un poema. ¿Cómo no? Escuchame. Dice a ti, así. A ti, mujer, te reconozco por tu capacidad de darte y entregarte, por tu don de servicio, por tu poder para sostener, por tu valor de parir, por tu alegría y gozo en los pequeños detalles de la vida, por tu poder abundante y persistente, por tu inmenso amor a la vida, por tu esencia protectora y cuidadora, por tu valentía para enfrentar cualquier dificultad, por levantarte de las cenizas y volver a bailar, soñar y volar, por hacer tus sueños realidad, por seguir tus instintos, tu llamado y propósito de ser y estar. Te veo, te reconozco, mujer infinita, mujer trascendente, mujer abundante. Me quedo sin palabras y solamente te agradezco haber estado en cuestión de queso. Muchísimas gracias. Un placer.